¡Muy buenas! ¡Como uno es Youtube! Aquí Aircross en la cámara tenemos un nuevo video Hoy día estamos con el final de la semana temática Y si es el final con lo que es El side deck en contra, ¿contra qué? Contra Metalfos, chicos, como saben, en esta semana Nos toca hablar de lo que es el deck de los Metalfos y hoy día nos toca Saber cómo contrarrestar A este deck que está muy, pero muy Incierto en el meta Así que sin más, pero vamos chicos, comencemos Con las cartas Muy bien chicos, como siempre saben Yo les digo 10 cartas en la descripción Habrá más cartas, lo más probable Mientras vayan diciendo en los comentarios O gente personal o en la fanpage Me vaya diciendo más cartas, ¿ya? Partiendo con las dos primeras, si aún eres de los que juegan Un motor de lo que es Draco Slayer Les dejo lo que es Vector Pendulum Y Lector Pendulum, dos monstruos que nos van a ayudar Bastante, bastante bien con sus dos diversos Efectos de péndulo, Vector no sin utilizará Los efectos de las escalas Por ende los Metalfos no van a poder hacer su juego De destrucción y seteo de cartas Y lo que es Vector va a negar Lo que son los efectos de los monstruos En la zona de monstruos Los monstruos péndulos, o sea Bum Bum, Q, Kirin Y todas estas cartas que hacen efectos Como también a Morphage Slot Y todas las cartas que ya mencioné En el video anterior son negadas El último no es tan útil En el hecho de que ya podemos hacer fusión Y sacarnos lo que son estas cartas, ¿ya? El siguiente que tenemos es un viejo conocido Vanity Fien Vanity Fien es un monstruo Que a todos los mazos péndulos Va a dejar en jaque mate Porque no permite hacer lo que es El Special Summon En este mazo Vas a tener que hacer invocación por tributo Y la verdad es bastante raro Llegar a hacer esto Porque simplemente No lo haces Ya siempre antes Es Special Summon O Normal Un monstruo Ni el 4 o menor ¿Ya? Eso La siguiente carta La siguiente carta Ya conocida Incluso alguno La juegan de Mind Deck Es Ghost Ogre And Snow Rabbit Esta carta que cuando se activa un hechizo O una trampa O sea, activa el efecto de un hechizo De una trampa Ya activa en el juego Tú la puedes Mandar al cementerio Y destruir esa carta Por ende Las escalas Como los Metalfos No van a hacer sus efectos Porque Para hacer sus efectos Tienen que estar aquí Ahí va Como Clifford Scout También Es el mismo Pero con los Metalfos Además que también Esta carta sirve Muy bien ¿Por qué? Porque además Si la pones de Mind Deck Puedes también jugarle A la ABC Bastante, bastante bien Un consejito chicos Un consejito pequeño Que tal vez les sirva Pasando a los hechizos Los hechizos son simplemente Tres cartas de destrucción De escalas Básicamente es Una Cosmic Cyclone Cosmic Cyclone Una carta brutal Simplemente te va a remover la escala Y a Metalfo Le conviene que destruyan escalas Pero Pero Con el caso de Cosmic Cyclone Se van a ir fuera del juego Team Twisted Es una carta que nos va a servir Para destruir lo que son Las Metalfo Counter No queremos que Metalfo Se invoque gracias a esta Gran carta trampa Así que vamos a Destruirlas ¿Ya? Y la siguiente Spell Shattering Arrow Esta carta es increíble Nos va a hacer daño Nos va a destruir la escala Tal vez si no juegas Ninguna de otras cartas Esta tal vez te pueda servir Si no tienes para la Team Twisted O la Cosmic Cyclone Shattering Arrow Te va a servir ¿Ya? Pasando con las trampas Primero con las trampas Continua Si chicos Macro Cosmos Macro Cosmos Es una carta Increíble Todas las cartas Es como tener un Darla O un Darla O un juego Pero en forma de De trampa ¿Ya? Es bastante Bastante buena Porque a Metalfos Les duele demasiado Remover sus cartas Les duele Increíblemente demasiado Chicos No lo saben Cada vez que me tiran Un Darla O un Macro Cosmos Yo lloro ¿Ya? Pero con la que si lloro Es con la siguiente carta Anti-Spell Fragrance Chicos No les tengo que decir Lo bueno que es esta carta Contra más suspendo Lo inutiliza las escalas No permite hacer la mecánica Anti-Spell Fragrance Es básicamente La Vanity Emptiness De los decks Péndulo ¿Ya? Eh Consejito para los que están Escuchando y juegan Metalfos Pongan en su mazo Cartas que puedan hacer Combo Y a la vez Puedan sacarse esta carta Como Dino Ra Como el Rabbid Como Gofu Para ser Ignister O algún otro monstruo Por favor ¿Ya? Anti-Spell Fragrance Es una carta bastante Bastante molesta Y la verdad La verdad Mata al mazo Básicamente Si no tiene el out Lo mata Y vamos al otro ¿Ya? La siguiente carta Es para los que tienen Tal vez un poco menos de ingresos Se llama Un Wabering Bond Un Wabering Bond Hace que cuando se activa Un efecto de monstruo Péndulo O una carta De la zona Péndulo Activa su efecto La negamos Y después de eso Removemos la carta Increíble También es counter Así que buscadlo con Arianda Para los que juegan Más Suspendulos ¿Ya? Es una carta demasiado Demasiado buena Pero Al ser una trampa Igual es un poquito Poquito lenta ¿Ya? Vamos a hacer mención Ahora y fica dos cartas Amor Feige Slot Es una carta que Además de que los Metalford La jueguen Es una carta que puede llegar A parar Metalford Si no saca lo que es No sé Un Monolith O un Volflama O incluso un Kirin ¿Ya? Si no saca ninguna De estas tres cartas Metalford no puede jugar Tranquilo Ya que no va a poder usar El extra deck ¿Ya? Y la siguiente carta Es La Villa Secreta De los Magos Es bastante buena Para los que juegan Mazos de Spellcaster Ya sea Majo Specter Dark Magician Etcétera Pero llega a caer En el justo Y en el momento Que cae Lo que es un Majo Specter Estos dos mazos No pueden bajarse Lo que es un Majo Specter Porque no pueden ser Targeteados Entonces Cabe un Majo Specter Y ya puedes hacer Toda 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 Tu jugada Con hechizos Efectos Etcétera ¿Ya? Les debo mencionar La orifica Porque son bastante Bastante buenas Pero Son fáciles Fáciles Muy fáciles de sacar Así que eso Muy bien chicos Hasta aquí el video Que en contra Suscribirse Y no olviden También darle like Al video Chicos También compartan Y también agreguense A la aplicación De animo Busquen la comunidad De Yu-Gi-Oh! Español Porque yo voy a hacer Dos encuestas En esa comunidad Para poder sacar Dos videos Un Deck Profile Y el siguiente También es un site En contra Fuera de lo que es La semana temática Lo más probable La opción Son Dark Lord ABC Mermal Y lo que es Pick and Fire Que son los sites En contra De los más Metas Que aún me faltan ¿Ya? Y el Deck Profile Se los dejaré ahí A conciencia No les voy a decir ¿Ya? Pero hasta aquí el video Les mando un saludo También a toda la gente Que me sigue Desde la página De Dark Cross O sea A mi fanpage Desde mi propio Facebook Que algunos me tienen agregado Solo algunos No todos No acepto a todos ¿Ya? En Yu-Gi-Oh! Illuminate En TCG Parades En lo que es Meow2Watch TCG Player Y lo que es O sea Yu-Gi-Oh! Players Y lo que es La tía La panche De la tía vacuna Pero bueno Hasta aquí el video Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.